Hola, nuestra tarea hoy es mejorar tu estado de ánimo con este maravilloso episodio. Disfruta viéndolo. No podrás competir si no encuentras cómo manejar la sierra eléctrica. La renovación de la piscina se completará rápidamente. Por eso debes usar el casco protector mientras trabajas. El hombre acaba de perder su trabajo. Sufrirá más tarde de flacidez en los músculos faciales. Ahora está prestando atención a otra cosa en lugar de instalar el aire acondicionado. El trabajo continúa a pesar de los obstáculos. Tal vez no esperaba que su colega estuviera abajo. Ha inventado un nuevo deporte mientras intentaba cambiar la rueda. ¡Suscríbete al canal! Ahora tiene que cambiar las bombillas. Este autobús no irá muy lejos. Y este también es un coche. Este trabajador encontró una buena manera de relajarse durante el trabajo. Ojalá el aceite de motor sea beneficioso para la piel. Cuando algo va mal, finge que eso es lo que querías hacer. Estamos seguros de que quieres un trabajo similar. Así es como se establecen los pasos de trabajo. ¡Alguien detenga ese camión! Trabajó duro para quitar la arena del camino, pero el viento tenía otra opinión. El conductor de la excavadora carece de experiencia. Creemos que está usando esa máquina de manera incorrecta. ¡Es una máquina fecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ignorar el estado de los neumáticos puede causar un desastre. El pegamento es más grande que la taladradora que está manejando. ¿Quién es el chico grande? ¡El chico grande! Pasará el día quitándose la pintura de la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!